¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Frensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. Bienvenidos. La comunidad educativa del complejo educativo Dr. Pío Romero Bosque del municipio de Oratorio de Concepción, Cuscatlán, condenó el asesinato de la maestra de segundo y quinto grado de educación básica, Araceli Miranda Hernández, quien perdió la vida al ser interceptada por unos asaltantes el pasado fin de semana. A través de carteles demostraron su indignación y cuestionaron los planes de seguridad implementados por el gobierno, puesto que el mismo día en que mataron a la docente hubo tres homicidios más solo en la zona central del país. Araceli Miranda, de 47 años, fue asesinada la tarde del sábado 22 de mayo en la 4ta calle Poniente del barrio San Nicolás de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Este lunes 24 de mayo se cumplen ocho días desde que empleados de la Asamblea Legislativa iniciaron una huelga de hambre como una forma de exigir estabilidad laboral. Médicos han advertido sobre el deterioro en la salud de tres de ellos al punto de que una de las huelgistas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial este mismo día. Ya se encuentran tres personas que ya comienzan a presentar un deterioro en su parte física. Tanto así que una de las compañeras que hemos detectado presenta secuelas de parálisis facial, la cual más que un componente de carácter fisiológico, lo que tiene un carácter emocional. El pasado 11 de mayo un total de 1.019 contratos de empleados de la Asamblea Legislativa fueron dados de baja según anunció el diputado de Nuevas Ideas y presidente del órgano, Ernesto Castro. El diputado por el partido Gana, Romeo Aurebach, pidió a la Asamblea Legislativa auditar a la Corte de Cuentas de la República para revisar el trabajo que ha realizado la entidad en los últimos años. Aurebach señaló que según sus investigaciones en los últimos años, el órgano legislativo solo auditó dos veces a la Corte de Cuentas. No obstante, el legislador no indicó de dónde procederá el presupuesto para pagar una empresa que examine a la Corte, que según la ley debe ser pagada por la Asamblea. Por su parte, la Corte de Cuentas emitió un comunicado donde declara estar a disposición de cooperar en caso de que se apruebe el proceso de auditoría. Y el Colegio Médico de El Salvador señaló que los hospitales públicos y privados están registrando un aumento en los casos de COVID-19 a pesar del avance del plan de vacunación contra el COVID-19, mismo que desde hoy se habilitó para las personas de 45 años en adelante. Ante esta alza de casos, los profesionales de la salud temen que la vacunación no esté dando los resultados esperados por la presencia de nuevas variantes del COVID-19 en El Salvador. Esto después de la posible detección de variantes en Guatemala y en Honduras. Mientras tanto, por parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, el día de mañana llegarán al país 96.000 vacunas más de la farmacéutica AstraZeneca. Gracias por haberme acompañado. Una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.